El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa del Congreso salvadoreño que desbloqueen los préstamos prestados por el Gobierno para financiar proyectos para el desarrollo del país, que servirán para estimular el crecimiento económico y la generación de empleo. El funcionario se refirió a varios proyectos de infraestructura logística, cuyo financiamiento provendrá de algunos de los créditos con organismos internacionales que están pendientes del aval de los diputados. Martínez hizo énfasis en los préstamos otorgados por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y el Banco Interamericano de Desarrollo. José Raúl Márquez Flores, un elemento del Cuerpo de Agentes Municipales, permanecerá en detención provisional mientras se desarrolla el proceso en contra por el delito de violación. Hoy se realizó la audiencia en su contra por el delito de violación al Juzgado I de Paz de San Francisco Gotera. Márquez Flores es acusado de violar a una mujer de 26 años que padece retraso mental moderado. El agente fue capturado el 31 de octubre pasado durante un operativo desarrollado para las autoridades en el municipio de San Francisco Gotera. La víctima a raíz de las violaciones quedó embarazada y dio a luz en junio pasado. De acuerdo con la acusación, Márquez cometió los abusos entre septiembre y octubre del 2013.